Hola, me llamo Rocío Luque Contreras, bienvenidos. Si pinchas la bolita rosa con mi nombre, estarás en mi canal. En él podrás encontrar los últimos videotutoriales que he subido al canal. En la pestaña Vídeos, tienes todos los videotutoriales para tejer ropita de bebé. En la pestaña Listas, tienes clasificados todos los videos del canal por prendas. No te olvides pasarte por la pestaña Comunidad, donde te podrás informar de las últimas novedades del canal. Suscríbete para recibir notificaciones de nuevos tutoriales. En mi perfil de Instagram, Rocío Luque Contreras, podrás ver todas las labores tejidas por mí y por suscriptoras en Los Bebés, que es una pasada ver lo bonito que tejéis. Puedes etiquetarme con el hashtag Rocío Luque Contreras y compartir tu labor con todas nosotras. Si quieres comprar mis patrones, escribe un email a rocioluqueshop.com También puedes hacerte miembro del canal escribiendo a rocioluquemiembros.com Y por último, para patrocinios y publicidad, puedes escribir un email a rocioluquepartners.com Un beso a todas y empezamos con el videotutorial. Hola, buenos días a todas. ¿Qué tal? Me llamo Rocío Luque. Si no me conoces, bienvenida a mi canal. Si pinchas la bolita rosa, podrás ir a mi perfil principal y en él podrás encontrar arriba en cabecera la palabra vídeos. Al pincharla, un montón de vídeos tutoriales para tejer toda ropa de bebé. Os vengo a presentar un patrón que he hecho en estos días, ¿de acuerdo? Y alguna de vosotras me visteis en esa story tejiéndolo y me dijisteis, Rocío, por favor, súbenoslo, ¿vale? Yo ya tengo planificada mi membresía. Esto no es un patrón de membresía. Es un patrón de venta privada, ¿de acuerdo? Si quieres comprar este patrón, tienes que escribirme a rocioluqueshop.gmail.com Esto es un patrón privado de venta privada, escribiendo a rocioluqueshop.gmail.com Lo recalco para que no haya confusión. El patrón viene explicado por vueltas. Todo, todo, todo es súper explicado. Que debéis saber tejer un ranglan, pero aún así lo explico para que, por vueltas, para que la que nunca ha tejido un ranglan le sea fácil, sobre todo al meter el ojito de perdida en la sisa, ¿de acuerdo? Bien explicado, completo, agujas, centímetros, el número de puntos y todo. Y está formado por capotanomo, jersey y polaina. La polaina no es la polaina básica que tenemos en el canal de YouTube. Es un pelín más avanzada, pero está súper fácil de hacer. ¿Por qué he querido grabarlo? Porque con este grosor de lana y este número de agujas de lana, yo lo hice en mis hijos mucho. Una vez que hice el primero y me salió como quería, lo usaron bastante. De hecho, cuando eran recién nacidos, la polaina se la metía debajo del faldón. Aunque él estaba grande, me daba igual, pero lo llenaban. Lo estuvieron usando, luego cuando la llenaron bien, puse el conjunto completo. Bueno, lo vais cambiando cada cosa y llega un momento que le está pintado y le dura bastante, ¿de acuerdo? Es un 1 a 3 grandecito para que le dure, para que le esté bastante tiempo, ¿vale? Entonces tenéis el jersey, la capota Nomo y la polaina, como siempre. Lo que pasa es que la única diferencia que tiene el patuco, lo tiene en punto liso, bueno, hay varios cambios. Y no es como la polaina básica que viene con el nervio de haberlo tejido en circular. Todo se teje en plano. No hay agujas circulares en este patrón, ¿de acuerdo? En este conjunto. Se teje todo en plano, de ida y de vuelta, con agujas rectas, como normalmente lo suelen llamar. Todo absolutamente plano. Bueno, luego se cose, que se ve perfectamente cosido, pero queda perfecto. El pie cosido perfecto, todo perfecto. Y sobre todo lo que más me gusta de este patrón es que está patronado para que dure, ¿vale? Es un 1 a 3 para que dure bastante. Y súper gordito y súper gustoso. Pues listo, chicas. Era para enseñaros que este patrón sale a la ventana esta semana. Y que nada, que podéis disponer de él. Así que muchísimas gracias a todas y espero que os guste tanto como a mí. Un besito. Chao.